Bueno, aquí venimos con otro nuevo video y en este video quizás se le pondremos las declaraciones. Bueno, niña Carlota, muy buenos días. Buenos días a ustedes y gracias a Dios estamos en un nuevo amanecer. Por aquí estamos haciendo este nuevo video para aclarar lo que se ha hablado de mi hijo. Bueno, ¿y de qué se le ha hablado, niña Carlota? Bueno, se me ha hablado muchas cosas del dinero que le mandaban a la Jennifer para la casa. Ajá. Dicen que yo me lo he agarrado, pero no es así, porque yo se lo iba a sacar. Yo le iba a sacar el dinero y luego venía yo y le decía Jennifer vení, te voy a entregar lo que te sacaron. Porque yo no tengo niña de robarle a la cipota, ella es sola, ella no tiene quien por ella decirle toma aquí te voy a dar para la comida. No, entonces yo tenía que ser cabal con ella. Yo le entregaba todos sus dineritos, venía, le enseñaba la boleta que me daban en el banco, le enseñaba todo y se lo contaba pistillo por pistillo. Vaya, ¿tanto te mandaron? Sí, niña Carla, aquí está. Bueno, después decía ella, pero niña Carla, fulano dice que agarrara 10 dólares. Bueno, pero eso me lo puede dar vos. Venía y ella me lo daba para los pasajes y para un desayuno. Así que yo por eso no tengo necesidad de agarrarle 5 a ella. Sí, porque yo por ahí oí que decían que como no tenía confianza sobre una persona que le preguntaran a usted sobre ese dinero. Niña Jenny, ¿qué dice usted sobre ese dinero? La niña Carlota, ¿es cierto lo que está diciendo? No puedes, así como dicen algunos comentarios ahí que dicen que niña Carla se agarró el dinero que mandaba a los episodios. Y eso no es verdad porque siempre ella iba a sacar dinero. Ella lo iba a sacar porque el nombre de ella ponía dinero porque yo tengo mucha confianza en ella y ella ninguna vez me ha quitado dinero. Y también así como dicen que un suscriptor mandó 300 dólares, es verdad, los mandó. Y supuestamente dicen que la niña Carla los agarró y no los agarró ella. Lo que esos 300 dólares, no sabes que ella me los fue a sacar y se ocupó para pagar la mano de obra. Ah, ¿la mano de obra le costó cara niña Jenny? 400 me costó, pero como me faltaban todavía para la ventana, todavía puse yo ahí. Como tenía unos centavitos, cuatro suscriptores me los iban mandados. Reuní ese dinero para pagárselo al señor porque todavía le debían 550. Todavía se le debían eso, más los 300 que me mandó el suscriptor. Se me caballaron casi todo. Ah, bueno. Yo se ocupé los 300 dólares y el suscriptor está diciendo que el que se ocupó y se ocupó para la mano de obra. Bueno, entonces aquí estamos desmintiendo a los malos comentarios que otras personas los están haciendo. Bueno, me alegro que estemos aclarando las cosas, verdad, porque así los señores suscriptores que quieran ayudar siempre a la niña Jenny, ahí está, ella siempre va a estar dispuesta también con ustedes y creo que les da muchas gracias de corazón por su ayuda o la ayuda que le han dado. Yo creo que se los agradece muchísimo. Niña Carlota, usted, como todos los comentarios que le han hecho, yo sé que tiene razón de sentirse mal, ¿verdad? Sí, porque es normal, porque uno no agarra el dinero y a uno le meten la culpa y uno se siente mal. Jenny, ese dinero que le mandaron y ocupó para todo eso, ¿qué dice? Para su casa. Si los suscriptores dieran el permiso de hacer un video de este canal, el salvador, el divino salvador, ese ve, se hiciera para demostrarle a los suscriptores que sí se ha gastado ese dinero realmente en sus puertas, su ventana y la cantidad de dinero que realmente se ha ido. Estaría de acuerdo, pero que los suscriptores lo pidieran, ¿verdad? Sí, porque no sería que no pudiéramos nosotros ir a firmar ahí ahorita o a grabar porque siento yo que estaríamos faltándole respeto al otro canal que anduvo metido en ese proyecto que tuvieron. Sí. Si ellos lo piden, ¿estaría dispuesta usted que le escribieran y le dijeran que sí, que estuviera bueno? Sí, si ellos lo piden, estoy dispuesta yo que vaya a grabar porque aquí está todo el dinero que se utilizó y ahí está para la mano yo, y ahí tengo bastantes suscriptores. Yo ahí me pueden mensajear, me pueden decir que sí, están dispuestas que vayan a grabar ahí a la casa y así le hacemos un video. Bueno, doña Carlota, ¿y usted qué más puede seguirles diciendo sobre eso? Bueno, yo les quiero decir que los suscriptores no piensen mal de mi persona porque yo tengo gente aquí en mi lugar, allá en mi lugar, gente en otros estados que han confiado en mí, gracias a Dios, y esto a mí me molesta lo que dicen de mí, porque yo soy pobre, pero cinco que no son míos, yo no me los agarro. Cuando los suscriptores mandaban dinero para repartirlos a cada uno de los integrantes que fue en el otro canal, lo dábamos en cámara, se llamó Mieres Julano, yo lo iba a sacar y yo lo repartía, o se lo daba a la jefa y ella lo repartía, pero la cosa que se daba siempre en cámara. Quizás, quizás por eso se dio este problema, ¿verdad? Porque el último dinero que se le mandó a la Jenny, quizás porque no se dio en cámara, fue el problema que sucedió, que el suscriptor pensó mal, quizás, o a saber. El dinero como no se dio, antes se gastó, como ya casi estaba todo terminado, pero como faltaba la mano de obra, porque eso fue lo último que me quedaba allá por demás, porque como ya no tenía mucho dinero, y con los 300 dólares que me mandó el suscriptor, con eso sepa pagarle al señor, porque el señor no me iba a trabajar de choto. Vaya, pues sí. Porque siempre iba a estar yo con la gran aflicción, que no le iba a pagar, y no le iba a pagar. Ni a Jenny, a todos esos lindos suscriptores que le han ayudado, y les siguen ayudando, o le aportaron para su casa, les puede decir algunas palabras de agradecer, de agradecer, como es, no sé, pero igual, de agradecerles todo lo que esta le han logrado hacer su sueño. De ahí, muchas gracias a todos los suscriptores que me apoyaron, muchas gracias, y espero que siempre lo sigan bien, y que se suscriban a nuestro canal, y los malos comentarios, espero que no sigan poniendo, porque como todo ese dinero que dicen que se lo agarró la niña, cada ese dinero no se lo agarró ella, y aquí se están aclarando todas las cosas. Vaya, sí. Y muchas gracias a los suscriptores que me apoyaron para hacer la casa. Niña Carlota. Bueno, yo lo que digo es que yo a Dios le dejo las cosas, porque cuando no son las cosas, no le digo que no me siento mal, como no, pero en el mismo tiempo digo yo, no lo agarré, porque me voy a agredir a otra persona. No, lo que digo yo es, Dios sabe lo mejor. Dios es justo e injusto, y Él califica lo bueno y lo malo. Por eso va, entonces. A eso me voy yo, y yo le agradezco a todos los suscriptores que le ayudaron a Jenny, pues gracias a Dios ella vive feliz en su casita, ya todo está hecho, todo está cumplido, y espero en Dios y en ellos que esos malos comentarios no le pongan cuidado, porque a veces hay cosas que uno, como uno no es monedita de oro para caerle bien a todo, y hay gente que no quieren ver ojos galanes en cara fea, ese es el problema, y ya lo llevan a uno de ver cómo lo bajan de donde está, pero yo confío en Dios, que así como he empezado en este nuevo canal, que al ministro, voy a trepar, voy a trepar, voy a trepar con la ayuda de Dios y la ayuda de ustedes suscriptores. Espero que no esos malos comentarios, no lo piensen ustedes jamás, porque lo estamos aclarando para que se sepa toda la verdad. Por eso, para que no afecte a su canal que está administrando, ni a Carlota. Bueno, la verdad que, por eso este video, es para aclararse las cosas, los malos comentarios, que están teniendo, ¿verdad? Sí, porque la verdad, usted sabe, pues que, que uno se siente mal, oír malos comentarios, y todo, ¿verdad? Por eso, pero este es solo una, pero por eso, estamos hablando, que este es solo una aclaración de ese dinero, nosotros no es para que estemos ofendiendo a nadie, señores suscriptores, ni tampoco estamos queriendo que se sienta mal mucha gente, o que lo vayan a criticar por este video, simplemente es para aclarar las cosas, que el dinero que le han mandado a Jenny, es para que sepan, que si se le ha entregado a ella en sus propias manos, y se invirtió, en su casita, y tal vez, si le ha quedado un poquito, ella creo que lo está ocupando para su comidita. Los 200 dólares que me mandó, Lo último. Lo último que me mandó él, todavía ahí lo tengo, porque como todavía, me hace falta dinero para poner la luz, me mandó 200 para poner la luz, y no lo ha puesto, porque como no tengo mucho dinero, solo los 200, me falta todavía para poner la luz, y la luz creo yo que se va, como unos 350, algo así, y me hace falta, por eso no ha puesto la luz, y los 200, ahí los tengo aguardados, Bueno, bueno, con este video, y estas aclaraciones, llegamos al final, de este nuevo video, hay disculpas, antemano, para todos los suscriptores, que este video, no es un video de alegría, es de tristeza, pero, antemano, le pedimos unas mil disculpas, y que los, sigan apoyando, no creo yo, que solo por ese problema, que se ha pasado, en los comentarios, más que todo, los dejen de apoyar, espero que siempre, los apoyen, porque, bueno, más que todo, la niña Carla, no me ha quitado el piso, a mí, ni nada, este dinero, siempre se entregó, y espero que siempre, lo sigan apoyando, bueno, vaya niña Carlota, entonces, que le decimos a los suscriptores, ya para despedirnos, bueno, yo les pido a los suscriptores, que por favor, me disculpen, y también, los sigan apoyando, va, que esos malos comentarios, los tiren al aire, porque no son así, y espero que se suscriban, a nuestro canal, que ellos, por ellos, nosotros estamos, y vamos a ir subiendo, primeramente yo, con la ayuda de Dios, y de ellos, va, necesitamos de sus apoyos, que los sigan apoyando, pues, porque si, queremos subir, alegrarnos, sentirlo bien, y todo, verdad, por eso nosotros, yo les digo, que se suscriban, a nuestro canal, el divino salvador, S.B., señores suscriptores, que siempre me han apoyado, como muchas suscriptoras, también, ellas también me han apoyado, y también por esos malos comentarios, no se han querido suscribir, pero que se suscriban, porque las cosas, se aclararon como, bueno, y para que, los pudieran hacer, algún comentario, pudieran llamarlos, a qué número, ni a Jenny, los pudieran llamar, al suyo comentario, cualquier cosa, que quisieran aclararlos, sería que los pudieran, escribir a su número, el mío es, 40, 63, 72, ese es mi número, ¿cómo fue? 77, 40, 63, 72, ese es mi número, espero que me suscriban, y ahí lo siento, que no les puedo escribir, ya mucho rápido, porque tengo muchos mensajes, de los suscriptores, tengo muchos mensajes, y lo siento, que no les puedo responder, rápido, por ahí voy a estar disponible, para contestarle, ni a Carlota, por si algún suscriptor, la apoya, y le quiere escribir, a su número, cuál sería, bueno, mi número es el mismo, 77, 21, 98, 20, todo de llamada, verdad, porque ustedes saben, que ya uno de esta edad, pues es poco, usar estos teléfonitos, pero voy a, voy a aprender, pero y si, pero y si algún suscriptor, quisiera escribirle, el número de whatsapp, como lo haría, bueno, hay quienes, que se les dificulta, solo hacer llamadas, verdad, si, pero entonces, le puedo dar el número de whatsapp, si aquí lo tengo también, entonces cuando, yo le puedo decir a Jenny, que me replique, para que me diga, para que ella va a mi señal, y leer yo los mensajes, si, y atentamente, les quiero decir, lindos suscriptores, detrás de cámara, este servidor, que dispensen, que no se les puede contestar, ligero los mensajes, que escriben, o opiniones nosotros, de los videos, pero hay veces, es porque la señal, aquí donde vivimos, es un poquito difícil, que pegue, y tenemos que ir a buscarla, a otro lado, pero, tardadamente, o ahí, pero les vamos a responder, gracias, por apoyarnos, niña Carlota, mi número, díctelo, no, díctelo, el número, mi número de whatsapp, es 76 09 71 73, como, poco de espacio, por favor, 76 09 71 73, bueno, este número, lo está dando, de whatsapp, por si, algún suscriptor, le quiere decir algo a ella, creo que lo tiene, muchas gracias, y los veremos, hasta la próxima, gracias señores suscriptores, y discúlpenme, este video, que hemos hecho, era cosa de aclarar, suscríbanse,